El Evangelio de Dios 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 O que todavía no hemos vivido Pero bueno, van a venir otras circunstancias Pero con la ayuda de Dios Vamos a superarlas porque somos Sus elegidos Y el Evangelio de Dios Al quejarnos, al quejarnos, al quejarnos, al decir, no, pero es que porque a mí, a no ver lo bueno de a veces de diferentes pruebas, que muchas de ellas nos han acercado más a Dios y nos han hecho cada día mejores personas, más fuertes y llenos de la paciencia y del amor de Dios. Digan conmigo, así sea. Amén.